...que están creciendo los ríos y sigue lloviendo. Manténganse informados y por precaución, si viven en zonas bajas, mejor busquen refugios en albergues o con familiares que tengan casas en partes altas. Entonces, ¿qué les mando a decir a los especialistas? Que el ánimo hay que salir adelante. Hay que luchar, como siempre. Como todo en la vida. Uno caer, pero hay que levantarse y seguir caminando. Y no rendirse. No darnos por vencidos.